Hola lindas, bienvenidas a otro episodio de ama de casa, mi vida como ama de casa y mamá Entonces, estos niños andan de traviesos, voy a verlos Este, ahorita estoy subiendo un video del vlog, cuando fui a visitar a mi mamá, yo creo que ustedes ya lo vieron Este, entonces, este, ya lo estoy subiendo, nada más que se tarda mucho en subir Bien, y pues, este, la verdad, hoy estamos, hoy estamos a enero 26, jueves Y ya mero, mañana va a ser Friday, yeah Este, y pues, no sé, quizás no grabé mucho hoy, a lo mejor lo junté con mañana, no tengo muchas cosas que hacer hoy Ya acabé de lavar mis trastes, que eran, uff, muchos trastes, ay no, mijas Siempre le digo a mi esposo, ojalá este traster, trastererío, no puedo hablar Se llenara así también mi banco de dinero, pero no, verdad, ay no Peneway, este, aquí los gemelos ya les hice, bueno, a todos mis niños también, a mi niña les hice Y a los gemelitos, les hice huevo con jamón, entonces ahorita se los voy a preparar en sandwich Este, y sí, y ya es todo ahorita, mi morning, mi morning, son a las 11.44 Miren, estoy subiendo el video, solo que necesito cambiar el cover, la foto Esa no la quiero, no me gusta Pero ahorita que se suba, este, ya lo voy a cambiar Y este, y sí, miren, son a las 11.45, ya es hora de lunch Entonces, mientras les hago a ellos algo, les preparo algo Miren, esto le hice a los niños, los gemelitos El de aquí, otro Siempre me hacen un tiradero estos niños Y cuando llegan mis niños dicen, ¿Quién hizo este tiradero? Digo, pues, los gemelos, Isaac y Tomás Tomás, entonces ellos me ayudan They're so, so helpful, my kids Jordan y Mimi Porque Yair, uff, al señor le tengo que rogar para que me haga algo Bueno, lindas, pues, ahora me toca a mi lunchear Ya es hora de mi lunch también Y miren, tengo el dedo, no sé si se ve Pero le eché a mi bebé crema para lo rosado Porque está poquito rosado Porque cuando hace frío O sea, aquí prendemos todo el calentón La estufa y se pone bien caliente Este, entonces Nos rozamos, hasta yo A veces me rozo también De que, pues, está caliente y todo se calienta en tu cuerpo Y Y entonces, poquito se me rozó mi bebé Entonces, a rato yo y él nos vamos a bañar Y aquí Isaac me está jalando mi pelo ¡Isaac! Ya estoy temblorosa Pero Ya hasta se me olvidó que les dije Es que, digo Pues, cuando eres mamá Ya ves que tienes que cambiar tu bebé Estaba ya con pupu Entonces lo cambié y dije Y voy a comer Y así voy a comer con esta Crema que es para la rosadura Y dije, así es la vida de mamá Pero anyway, ya estoy temblorosa No, no, no Pero ya estoy temblorosa De que tengo hambre Y miren lo que me hice Miren, me hice Aquí tengo lechuga Es este Kale No sé cómo se dice Y este Y es este Mis empanadas de requesón Miren Muy buenas Este, ven así negritas Porque es de masa azul Como masa negrita Entonces por eso se ve Y aquí tengo mi té De manzanilla Eso sí, bien yummy Vamos a comer Tomás Ratero me está robando Espinaca creo que Es chiquitante Es chiquitante mis tortitas gorditas de requesón de queso fresco ya hold them good so damn good mi té porque aquí hace frío aquí está como calientito pero afuera es tan caliente shout out to my sister que me compró Starbucks mire mmm so damn ya ni puedo bajármelo la verdad que sí lo necesitaba porque hoy como que me siento like down como triste no sé ni por qué como que a veces hay días que así te sientes verdad y es normal que te sientes así a veces y pues yo así la verdad me siento no sé por qué pero está bien a veces así sentirse y ya después ya get yourself together and be happy pero sí y me sentí así como me siento así como sin energía entonces ella me dijo no le dije pero ella solita me dijo que si quería un Starbucks le dije que sí y le dije traeme un chiquito y me traes un grande este con eso a lo mejor sí me activo y tengo energías bueno linas pues ya me bañé nada más necesito ponerme crema Jordan ¿ya te la has de la mano? sí este en un plato me voy a poner crema para hidratar mi piel porque si está muy oh my god tengo más ojera no sé si es de mi make up que no me lo quité pero sí lindas cuando te sientes como así como emotional como así emocional también como que tu cuerpo se cansa y es como he sentido que mi cuerpo está así como tired pero pero ustedes tienen que echarle ganas tenemos que echarle ganas porque pues nadie te va a decir si no tienes así familia cercana bueno aunque tuvieras familia a veces este a veces pues no se los quieres decir ¿verdad? porque no quiere uno preocuparlo o así pero porque a veces no es nada así importante es solo que a veces te sientes así triste luna entonces ustedes tienen que echarle ganas lindas echenle ganas miren aquí tengo vaselina y la verdad que sí estoy cansada de todo mi cuerpo de todo como que como que mi mental illness me está quitando mis energías oh yo tengo más y es cierto estoy batallando con mi niño y a ir que no quiere hacer su tarea y la verdad I'm tired of that so que haga lo que quiera y que mi esposo vea por él porque la verdad I'm tired y nunca me haga caso ya lo está haciendo Jordan ya Jordan está haciendo su lunch este como les enseñé en la mañana huevo con jamón ya nada más echalo al al acá vamos a llamar al sandwich entonces ahorita voy a bañar a mi bebé y ya voy a a mi gordo ay baby porque está sonriente beso ok miren como me puso Mimi miren que me pusiera ropa para mi bebé y le puso su vaquita rita you're so sweet you're a sweet sister don't look at me girls no so sweet ok excuse me voy a cambiar a mi gordis ok he's heavy he's a heavy baby he's a heavy baby ¿verdad mi amor? you're a heavy baby sí, Mimi te puso tu cao ok no puedo poner bien esto Mimi, you forgot something Mimi oh, I know ¿qué? pañal ¿qué? me olvidó the main thing wow Mimi wow ¿tomás también el cebo con el cebo? sí, apenas se los compré dame esa crema ya para la rosadura porque tiene poquito rosadura mi bebé te da mi change this one ok le puse a Tomás la crema miren déjame ver está bien gruesa y ya le voy a poner su pañal espérame mi amor y le voy a poner crema esto no van a creer desde cuando lo tengo lo tengo desde que él nació bueno lo compré con toda la embarazada y pues sí, desde que él nació y no me lo puedo acabar es una big hot bottle y ya ha cumplido dos años mi bebé I'm so happy en March ya ok you don't have to ask está bien a Sissy a Sassy creo excuse me y ya ha cumplido dos añitos mi bebé oh my gosh can't believe it pienso que apenas va a cumplir un año no 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 girls I'm going to be two years old no girls I'm going to be two years old oh you're going to see me mira mi amor bueno pues ya voy a poner el pollo la cena para mi esposo creo que lo voy a hacer en guiso girl this boy le encanta mucho lo guiso so es lo que lo voy a hacer ahorita aquí ya puse mi pollo vaya a que se cosa con alas ay no que necesito limpiar mi estufa las faipa puso como he estado trabajando tarde digo lejos este llega algo tardecita este está trabajando lejos y por eso me da tiempo de me da tiempo de hacer algo de limpiar estoy cansado estoy cansada oh necesito tener mi pein necesito tener mi pein para peinarme bueno pues me voy a peinar cepillo miren pero me gustó este cepillo me lo dio mi hermana en christmas y este la verdad me gusta porque si peina bien i love it miren como me dejó bien bonito mi hair y no me jala así bien bien feo como otros cepillos que jalan horrible la verdad que si me gusta ay 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 nasty girl digo ay todo yo pero no me duele la verdad que me gusta que no me jala así horrible y eso que no me peino no me gusta peinarme pero tengo que ya me cansé así está bien feo mi hair es que a veces no me peino entonces se hace fail a mí se me cae mucho pelo por estrés y también se cae porque no te lo peinas yo no sabía eso hasta que yo casi no peinaba a mi niña y veía que se caía mucho le caía mucho el pelo y yo decía ¿por qué? y después yo iba viendo y yo estuve viendo que porque casi no la peinaba pues yo no sé yo no sabía mucho eso de niñas no sé mucho no sabía mucho así de niñas pero ahora ya sé que tengo que peinar la diaria mira ya miren que florín en mi copeta aquí me voy a dar una manita de gato porque la verdad que mis cejas ya tenía mucho como no sé cuánto que no me las depilaba y si miren tengo una pestaña aquí doblada porque si no me lo pongo y también pestañas no me he puesto oh si me puse la otra vez pero ok anyway voy a quitarme mi ceja no me lo pongo me lo pongo me lo pongo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que no puede entrar las llamadas por video porque su memoria está llena No sabía eso, que no podían entrar llamadas porque tu teléfono está lleno Porque los iPhones siempre te dejan que hagas llamadas a los iPhones Pero, I don't know, como sean los otros fans de Android La señora es muy simpática Y, like, she's, like, funny Bueno, se ríe de todo Y, like, she looks so sweet Se mira bien sweet La señora Y tiene muchas amigas la señora Cuando voy a la escuela Like, todas les hablan I'm like, that's why Porque ella, like, she has, like, a good spirit Like, buena energía Y su niña de ella también Su niña, digo, su niño Tiene dos niños Una niña y un niño La niña va a la escuela de En la misma clase que En la misma clase que Mimi y el niño van a ir a la misma clase que Jair So, son best friends Son best friends Miren, ya estoy aquí Siendo listo con mi esposo Con estos tomatillos que me dieron Me dio una señora Entonces la verdad que sí cuesta pelar estos tomatitos La verdad que sí me costó pelarlos Pero va a ser, ya sé que va a estar bien bueno Bueno lindas, pues esto es todo por hoy Y gracias por ver mi video Por favor suscríbete, dale like Y prende la campanita, please Please Y por favor lean los versos que pongo en este video O en los videos que subo Mis videos, por favor lean los versos Porque son muy importantes God loves you and Jesus loves you Okay We're not perfect But he is waiting for you With his arms open Bye I was yours You were mine Gracias por ver el video.